¿Qué es lo que se ha desarrollado en el CESO? Hizo proyectos de identificación más grandes en población en menos tiempo, inclusive en más territorio también, pero pienso que el problema técnico que está manejando el registro nacional de las personas, es decir, le he dado seguimiento a lo que ellos han planteado, pienso que es correcto y hay un elemento que es externo al registro nacional de las personas en cuanto al proyecto de identificación, que es el proyecto de la población y de las consecuencias político-electorales que tiene una tarea de semejante magnitud de entre 5,5 y 6 millones de personas más los menores. ¿Y en qué consiste este proyecto? Consiste en que cuando la comunicación sea trasladada a todo el pueblo, puede ser que haya cierta pugna de partidos queriendo que solo sus compañeros, solo sus parciales, vayan a hacer los procesos estos, y no hay duda en ese sentido que el partido oficial, el partido de gobierno lleva esa ventaja, pero además no hay duda en que la acción no va a ser por parte del gobierno una acción unificadora del pueblo, porque todas las acciones que hemos visto en los últimos años del gobierno del partido nacional han ido generando división y división y dividiendo más al país. Y un proyecto de estas características necesita que el pueblo, el gobierno, el Estado en general, estemos juntos en la concreción de la identificación, que es un proyecto de derechos humanos, que es un proyecto de seguridad nacional en el sentido democrático y que además es un proyecto electoral. ¿La emisión de nuevas tarjetas de identidad significa la depuración del censo electoral? Bien hecho, sí significa eso. ¿Por qué razón? Porque cada ciudadano que está en el domicilio que ahora viva, cuando las brigadas móviles del registro nacional de las personas lleguen a su sitio, él podrá demostrar con su huella que es el hondureño, que es el portador de la tarjeta que hoy tiene, y además depura la posibilidad de que el domicilio sea cambiado, porque él desde su domicilio lo está haciendo. Pero además imposibilita que un muerto pueda ir a sacar una nueva tarjeta de identidad. Ahora bien, eso es la fuente de la información. Esperemos que en el procesamiento de la información no vaya a haber mano oscura, mano peluda o menos mano criminal, porque es sabido en la historia de nuestro país que hubo momentos en que la fuente de la información estaba bien hecha, pero hubo algunos de esos expertos en informática que son hackers medio malvados, que empezaron a trasladar gente de un lugar a otro. Entonces los cuidados que deben de tenerse están relacionados por uno, por una parte, a que la información, origen, sea la correcta. Y número dos, a que de ahí no haya ningún tipo de manipulación que echaría por la borda todo el proyecto. ¿Qué va a pasar con los que están en Estados Unidos y en España? Los que tenemos hondureños en población grande e importante en Estados Unidos principalmente y en España. Y ellos, por la información que hubo recibido, también serán beneficiarios de la posibilidad de emitir su tarjeta de identidad. Pero también la experiencia que a lo largo de los años nosotros pudimos observar llevando brigadas de común acuerdo principalmente con asociaciones de hondureños en las ciudades más importantes de los Estados Unidos, pudimos ver que a lo largo de varios períodos electorales, el censo que se logró levantar allá en los Estados Unidos fue aproximadamente de 55 mil personas. Y a la hora del proceso electoral, los que fueron a votar, cuando más votaron, fueron alrededor de 5 mil. Puede ser que la gente que está allá tenga el temor de los temas migratorios y que los saquen y por eso no se acerque a esos eventos de identificación. Pero también puede ser que se fueron dejando atrás lágrimas, dolor y amarguras y algunos quizás ya no es mucho lo que quieren saber de nuestro país y mucho menos de procesos electorales que a la manera de ver ellos. Esa experiencia solo le llevaron a ellos a la migración, a la desesperanza y a tener que huir del país que antes amaban.